Vámonos ahora a hablar de una cosa, pues, yo creo que es muy importante dentro de lo que es el mundo del golf. Vamos a empezar con esta frase, Carlos. A ver, ¿qué te parece? Atrévete a perseguir tus sueños, incluso si algunos se ríen de ellos. Pues una frase... Coaching golf. ¿Has visto? Sí, sí, una gran verdad. Además, una cuestión que no solo sirve para el golf, sino para muchas cuestiones en la vida. Pues vamos a hablar de ello con Mariano Ángel Puerta. Coaching golf. Buenas noches, Mariano. Muy buenas, Chicho. Encantado de estar contigo aquí. Bueno, ¿cómo ha empezado esto? Porque el libro que tienes ya está traducido a varios idiomas, incluso ya en Estados Unidos, en Canadá, en México. Y vaya éxito con este libro, ¿no? Pues sí. La verdad es que para ser un libro de coaching y de golf, pues, ha sido sorprendente. Ha sido una obra además personal. Y en un año, pues, se ha producido un número uno de ventas en varios países, siempre a través de plataformas digitales. Y encantado de ello, encantado de ello y agradecido, muy agradecido, porque me sorprenden mensajes de que les han servido a la gente que los ha leído y esa era la intención. ¿Y cómo empezó esto, Mariano? Porque tú eres ingeniero. Sí, realmente, mi vida profesional ha girado en torno a la empresa. Yo abrí una pequeña empresa hace, pues yo creo que 20 años. Y llegué a exportar a 12 países, a tener cuatro empresas fuera de España, en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Y por una casualidad, pues, todo aquello desapareció. Bueno, me casé y tuve una niña, yo no tenía hijos, y tuve una niña que ahora tiene seis años. Mi vida cambió, buscaba algo distinto, que si era martes, que no pensara al despertarme por la mañana, hoy es martes, estoy en Bolivia, hoy es miércoles, estoy en Corea, y que pudiera compartir la vida con mi hija. Bueno, nos fuimos a Colombia a vivir y a llevar un máster franquiciado de una muy conocida franquicia española de adelgazamiento, y pensé que el coaching ayudaría a la gente. Me hice coach, y en la primera sesión que hice de coaching, como no me atrevía a hablar de mis problemas, ni de mis objetivos, ni de mi trabajo, pues empecé a hablar de golf y empecé a bajar el hándicap. Así que, oye, yo me voy a dedicar a esto, y esto es lo que tengo que hacer, una casualidad. Pues qué curioso, porque además este libro, que la portada, el título es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. Pues sí, la frase sorprendentemente es mía, no está copiada, igual que la otra. Y es mi vida, en los últimos años ha sido eso, soñar con algo y levantarme con la esperanza de que se puede conseguir. Y a eso me dedico, a ayudar a las personas a que consigan sus sueños y que tengan esperanza porque lo van a conseguir, porque siempre se consigue. Que ya, vamos a decirlo así, el golf, que es un deporte muy completo, se puede ver que ya en estos últimos años, ya la parte física, aparte de lo que es la técnica, tú también como jugador lo sabes, La física se nota en muchísimos jugadores, como Tiger Woods, que es Rafa Cabrera Bello, representante español, pues bueno, esos cuerpos fuertes, nunca mejor dicho, atléticos. Después, hace muchos años, se puso esa figura de lo que es el psicólogo, que de hecho fue incluso Severiano Ballesteros, recordemos, cuando ganó ese primer máster de Augusta, y ahora la figura del coach. ¿Qué diferencia hay, en este caso, entre psicólogo y coach a nivel golf? Vamos a hablarlo así. Bueno, es una buena pregunta, eres coach tú, ¿eh? Los coach pasamos el 85 o el 90% de nuestro tiempo haciendo preguntas, esa es nuestra función, y en el otro tiempo utilizamos herramientas para ayudar a conseguir los objetivos. El psicólogo hace otras funciones distintas, le dice a la persona lo que tiene que hacer, el coach no le dice lo que tiene que hacer, sino le pregunta, y entonces la persona va encontrando qué es lo que tiene que hacer a través de sus propios recursos, sus propias ideas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Complementarios, además, ¿eh? Sí, sí, totalmente complementarios, porque el libro está orientado a cualquier jugador, puede ser profesional o amateur. Bueno, mi mundo, aunque me he hecho conocido por el tema del golf, mi mundo está más centrado en el mundo ejecutivo, yo soy coach, business coach, y life coach, o sea, me dedico a los temas de negocios y vida, y también, no solamente al deporte del golf, sino a las cuadras alternativas, a deportes siempre individuales. No es que no me gusten los deportes de grupo, sino que creo que soy mejor en los deportes individuales. Y entonces el libro habla de cómo he llegado yo al coaching, de cómo se puede llegar al coaching, e intenta inspirar a la gente para que conozca el coaching y también para que lo utilice en deportes, en vidas, en negocio, en todas las actividades, que en general se puede utilizar en todas las actividades humanas. ¿Y dónde podemos conseguir este magnífico libro, Mariano? Pues en plataformas digitales. Yo esto me lo hice yo solo, y luego poco a poco he ido recibiendo ayuda, e incluso alguna propuesta ya de editarlo en alguna editorial. Pero esto está en plataformas digitales. Hay una que no sé si podemos decir, pero que todo el mundo conoce, que es la más extendida del mundo y que vende libros y música y de todo. Y que tiene a su vez también la opción de conseguirse el libro en su formato e-book y en el formato papel. Pero vamos, poniendo Mariano Puerta Golf o Mariano Puerta Golf Libro o Mariano Puerta Libro en cualquier buscador, le apeláis en docenas de sitios, porque yo mismo lo pongo por curiosidad. Y como hay revendedores y revendedores y revendedores en cualquier punto del mundo, se puede comprar mi libro y casi está el mismo precio. Muy bien. Aprovechando, bueno, pues esta entrevista, me imagino que sabrás lo que pasó este pasado fin de semana en el Onda Clásico con Sergio García, que bueno, que estaba ahí al límite, que estuvo a punto, que hizo Verdi en ese hoyo 18, pero que falló en el hoyo 16, y que siempre está ahí a punto de, y no lo consigue. ¿Qué puedes ver en ese sentido tú como coach y aprovechando esta cobertura? Como coach, es que le haces a un coach, es el básico, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, como aficionado y también como coach y como observador, yo creo que el tema se centra en un puntín de mala suerte, que evidentemente se la tiene. Hablan mucho los jugadores, y yo he comentado con este tema, sus cobertáneos, que bueno, que él no se ve como un top one, sino se ve como un top five o un top ten, y eso le hace quizá que en un determinado momento la tensión, pues le haga no acertar y no conseguir. También hay muchos rumores acerca de aquello que pasó con Harriton en aquel Open Británico. Exactamente. No sé, yo no he tenido la suerte de poder hablar con él y preguntarlo directamente, que sería la mejor manera, incluso, de trabajarlo. No, no, pienso que a lo mejor algún día puede ser así, pero quizá, quizá a pesar de lo aventurado de mi comentario, puede ser eso, ¿no? A todos nos hace falta un empujoncito, a pesar de que seamos de los mejores del mundo para ser el número uno, que es muy, muy, muy complicado, y la ayuda siempre viene de la cabeza, de creértelo, de creértelo. Sí, de luego que sí, porque no es la primera vez que ocurre. Ha pasado también con muchísimos jugadores a nivel internacional, y me viene muchísimo a la memoria cuando Sebreano Ballesterón, ganó ese máster de Augusta que fue a prepararse a un psicólogo, y entonces cuando regresó con ese gran premio, nunca mejor dicho, con la chaqueta verde, él le fue a agradecer al psicólogo un poco la labor que había hecho, pero el psicólogo le contestó, no sé si tú lo sabes, que el trabajo lo había hecho él solo porque él mismo se estaba creyendo a la victoria. Claro. Es que nuestro peor enemigo y nuestro mejor aliado somos nosotros mismos, y cuando lo tenemos de enemigo es horrible. Pero cuando lo tenemos de aliado podemos hacer cosas que creemos, incluso que creen los demás que son imposibles, y no hay imposibles. Pues muy bien. Pues Mariano Ángel Puerta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, antes que nada, por este magnífico libro, que creo que tienes en vista dos más. Sí, te lo comentaba. Y enhorabuena, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital Radio, en la cancha, pues hablando de coaching golf. Pues un verdadero placer, muchísimas gracias a ti, Chicho, y a tu disposición cuando me necesites, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte, cuídate. Chao. Igualmente. Todo el golf en la cancha, Capital Radio.